Alianza Petrolera ya está preparando el duelo que tendrá ante Atlético Bucaramanga el próximo lunes 11 de septiembre por la décima jornada de la Liga Bet Play 2 en la reconocida fecha de clásicos. El equipo está tranquilo porque sabemos que estamos trabajando de la mejor manera. Quizás los resultados no han sido lo que hemos esperado en las últimas fechas, pero bueno, se viene el clásico, sabemos que es un partido aparte y vamos a buscar los tres puntos. La máquina amarilla se entrenó y ya tiene el objetivo puesto en conseguir los tres puntos frente al cuadro Leopardo. Confianza, confianza en el trabajo que nosotros hacemos a diario, confiar en cada uno de los compañeros y lo más seguro es que con el favor de ellos saquemos un buen resultado. La hinchada les invito a que crean, que igual ellos saben que nosotros somos un buen equipo, humilde trabajador y que siempre piensa en grande. Entonces los animo a que siempre estén pendientes de nosotros apoyándonos y ayudándonos. Por su parte, la máquina amarilla acumula 12 puntos en la misma cantidad de encuentros, por lo que el duelo ante Leopardo es clave.